Hola a todos, compañeros, bienvenidos una semana más a Josimer, el podcast. Pues nada, aquí estamos después de un par de semanitas un poquito más relajadas, en las que hemos hablado de temas más distendidos y más entretenidillos, más divertidos. Y hoy ya tocaba tratar algo un poquito más serio, que en realidad llevaba queriendo comentar hace tiempo, pero no había encontrado la ocasión. La verdad es que esto ya hubiera tocado para la semana pasada, pero lo que os comenté, que es que no me dio tiempo a preparar bien lo que quería decir, y como es algo en lo que tengo que llevar un poco de cuidado, pues preferir con otra cosa y al final saqué la película de Vista Gentil, que por cierto os gustó bastante y me alegra un montón haber decidido grabar aquel episodio random, porque yo me divertí muchísimo haciéndolo y por lo que me contáis vosotros también escuchándolo. Y como dije el otro día, que si os gusta, pues yo estaré encantada de seguir grabando películas de las rarezas, de otros barrios o de otros juegos, y nada, y compartirlo todo por aquí para que nos echemos unas buenas risas. Dicho esto, como acabo de decir hoy, voy a hablar de algo más delicado, y por ello voy a intentar elegir muy cuidadosamente mis palabras, porque quiero evitar malentendidos o confusiones y, como siempre digo, aclaro antes de decir nada que esto se trata de mi opinión, con la que podéis estar más o menos de acuerdo y no pasará nada por ello. ¿Puede que vaya a armar salsa? Pues probablemente sí, lo sé ya de antemano. Por eso repito que mis ideas son mías y yo me responsabilizo de lo que digo, no de lo que se entienda. Hoy vamos a tratar el tema de la originalidad, de las ideas, de hasta qué punto una idea es propia o es un plagio aquí en nuestro mundo Simer, de los creadores grandes, los creadores pequeños, la repercusión de las cosas, etcétera, etcétera. Esto ahora, según vaya hablando, me vais a ir entendiendo porque me va a ser muy difícil poner un título y hacer un resumen, pero vaya, yo ahora os lo explico todo y ya veréis cómo me entendéis a la perfección. Voy a empezar comentando también para ponernos un poco en situación que desde hace ya tiempo, aquí en esta nuestra comunidad, siempre que un creador que sube sus vídeos a YouTube piensa en hacer algo, se plantea, ¿esto es idea mía o ya existe? Y aquí hay que hacer una gran distinción, ¿por qué? Porque hay tipos de vídeos que se pueden subir y que son, por ejemplo, pues gameplays de retos que hay en los Sims, cosas así, ¿no? Entonces, estos retos, a pesar de que, por supuesto, tienen un creador, porque obviamente lo tienen que tener, están tan extendidos que es como que todo el mundo los tiene ya a su disposición. Ejemplo, ¿quién creó el Reto Legacy? O el Not Show Berry, o el 100 bebés. Entonces, aunque lo idóneo sería saber a quién citar, pues están tan extendidos que ahora mismo es muy difícil encontrar el origen. Por eso, cuando un creador de contenido en YouTube hace su vídeo de una de estas cosas, pues no se podría decir que esté copiando a otro youtuber que también lo haya subido, pues por esto que os comento. Es como cuando aparecen tipos de vídeos que no son retos, pero que son algo que se basa en otro algo que se le puede ocurrir a mucha gente, como por ejemplo cuando se hace Gran Hermano Sim, o lo de los juegos del hambre, o este tipo de cosas. Pues pasaría igual, ¿no? Que no se considera que nadie esté copiando a otro que ha subido este tipo de gameplay antes, pues por esto que os estoy diciendo. ¿Qué pasa aquí? Pues que el problema viene cuando una persona hace algo que es tan tan específico que en el momento en el que otro venga después a hacerlo, sí se nota descaradamente que ha habido una copia. Y esto puede dar lugar a varias situaciones que ahora desarrollaré. Si una persona inventa un tipo de vídeo o un tipo de contenido y a otro le gusta la idea y la quiere replicar, pues hombre, está en todo su derecho siempre y cuando lo comente primero con el creador original, le pida un permiso o lo que sea y le dé los créditos suficientes a la hora de ejecutarlo. Esto es muy importante. Pero, ¿qué ocurre? Pues que algunas veces se da el caso de que un creador pequeño tiene una idea muy original que de pronto un creador grande de manera aleatoria la ve y decide quedarse con esa idea y ejecutarla. ¿Y entonces adivináis qué pasa? Pues que como el creador pequeño es tan pequeño y el grande es tan grande, el grande piensa, no me molesto en dar ni créditos ni historias, hago el trabajo, se lleva toda la fama y los elogios y tal, y el creador pequeño se come los mocos. Esto pasa, no nos llevemos las manos a la cabeza porque es algo que pasa y pasa mucho. También es cierto que por suerte la mayoría de la gente de la comunidad es legal y buena gente y se suelen dar los créditos suficientes. Pero pasa mucho lo que comento. También cuando, esto pasa también entre países, alguien de un país hace algo que quizás no se extiende más allá, otra persona lo ve, otra persona de otro país o de, pues por ejemplo, alguien de la comunidad angloparlante inventa algo que ve a alguien de la comunidad hispanohablante o viceversa, coge la idea, la ejecuta y no va a ningún tipo de crédito y para la comunidad que sea la suya, pues pasa porque la idea es suya. Repito que hablo de situaciones muy específicas. Es como si ahora mismo viniera alguien a hacer algo parecido a lo que estoy haciendo yo aquí y utilizase exactamente la palabra podcast dentro de este ámbito en el que nos movemos nosotros. O sea, yo no he inventado el podcast, pero no he visto que nadie lo haga dentro de la comunidad shiver. Entonces, o directamente, ya sin ir a esto, que alguien reprodujese mis palabras o mi opinión que he dicho en uno de mis episodios del podcast dentro de un contenido suyo. Pues mira, para mí y los que me escucháis o me conocéis sería descaradísimo. Pero si la persona que lo hace tiene 100.000 seguidores y de estos 100.000 seguidores un 1% conoce mi canal, ¿quién queda como creador, autor de esa idea o de ese contenido? Esto ocurre también muchísimo en Twitter. Twitter es un hervidero de ideas, es maravilloso si se usa bien. Y yo he visto con mis propios ojos como alguien más humilde, por decirlo de alguna manera, ha comentado alguna idea y un youtuber grande después la ha ejecutado sin dar ningún tipo de crédito. Repito, una situación muy específica que era muy complicado que se pudiera haber ocurrido dos veces a dos personas diferentes. Y con los propios tweets mismamente he visto la copia de Escarada de conceptos y aquí me vais a permitir que haga un breve inciso porque lo quiero decir. Yo no me creo el ombligo del mundo para absolutamente nada y siempre que veo que yo he podido comentar algo que se ha recomendado luego por otro lado, pienso, será casualidad porque quién va a venir justo a leerme a mí y tal para luego... Pero esto puede ser casualidad una vez, dos veces, tres veces como mucho. Más, no. Pero claro, insisto en que con lo pequeñita que soy yo, ¿cómo voy a poder pensar que alguien mucho más grande pueda venir a leerme o venir a escucharme para luego tal, no? Pero no, señores, ocurre. Y ya también lo digo hacia vosotros, por pequeño que sea el alcance que tengáis, sobre todo en Twitter, que ahora mismo tal y como está el algoritmo este, todos leemos lo de todos, pensar que podéis aparecer por la timeline de cualquiera. Y si os encontráis con este caso de que o sois creadores o sois usuarios de Twitter simplemente con una cuenta pequeña y luego veis un tweet o... Sí, vamos a poner el ejemplo, un tweet muy pero que muy inspirado en el vuestro, plantearos que verdaderamente puede estar inspirado en el vuestro. ¿Y qué pasa? Que si tú tienes 100 seguidores y el otro 10.000, ¿quién pasa por ser el creador original? Pues eso es lo que quiero yo comentar. Y con más compañeros de tamaño mediano, en Twitter o en YouTube o lo que sea, también lo he visto. O sea, he visto que contenidos o ideas de alguna persona se han copiado descaradamente y es que en realidad es que da igual que el que te copie la idea porque ya directamente había hablado de copia sea más grande o más pequeño. Hombre, es verdad que cuanto más grande, pues eso. Pero ya simplemente el detalle de saber que la idea es de una persona y pasar olímpicamente y adueñarte de ella está feo. Está feo y es de mala educación. Y repito que yo no me creo el centro del universo, pero me he encontrado yo misma con esta situación. Yo, en mi persona. Y podría aportar pruebas que dejarían exposed a gente. Pero bueno, la suerte que tenemos es que yo no soy amiga de jaleos, al menos no más de lo que puedo montar aquí en confianza hablando con vosotros. De momento. Pero, pero ahí lo dejo. Así que eso. Si eres un creador grande o pequeño, no metamos tamaños. Y estás aquí escuchándome o leyéndome por otros sitios, que sepas que te tengo fichado o fichada o fichados. El té está servido. No, pero ya hablando en serio, yo para estas cosas tengo muy buena memoria. Y cuando veo algo que sé que ya he visto antes, lo noto enseguida. Ya sea un tipo de vídeo, ya sea un mísero tuit. Y me da mucha rabia cuando algo pasa por idea de alguien o por originalidad cuando no lo es. Ya sobre todo porque en una primera instancia ha habido una persona dedicando su esfuerzo o su tiempo para que luego venga otra detrás a llevarse el mérito. Me molesta. Viviéndolo en mí misma o viéndolo de otro. Otra cosa que pasa mucho también aquí y es cuando hay una buena idea y se deja desvanecer. Y al cabo del tiempo aparece otra persona con esa misma cosa o con algo muy similar que puede haber sido creación propia en este caso. no necesariamente plagiada de la primera. O también, pero bueno, pongamos que no, que casualmente pues se le ocurre algo similar. Y entonces las mismas personas que ignoraron a esa primera persona que apareció con esa idea o con lo que sea le dan un bombo exagerado a la segunda como si hubiera sido lo mejor que han visto en su vida aún sabiendo que antes hubo alguien que aportó exactamente eso mismo y por conveniencia o por pensar que esa primera persona no estaba a su altura aún habiéndolo visto decidieron ignorarlo. Esto es muy molesto muchísimo y quien diga lo contrario miente de verdad queda mal decirlo porque a veces parece que estamos en un sitio que es todo paz y amor y bueno ¿qué más da? No, no. Que tú sepas que te han ignorado deliberadamente para luego dar bombo y platillo y alabar la misma cosa que tú has hecho pero hecha por otro da muchísima rabia. Luego tenemos aquí el tema de las cuentas oficiales terreno pantanoso lo sé pero muchas veces también es que me atacan de los nervios y quizás no tiene mucho que ver con lo de las ideas originales pero sí con lo de la visibilidad así que aprovecho y lo cuelo aquí porque sí. Es cierto que yo como no soy una creadora de contenido al uso quiero decir que no suelo hacer cosas vistosas construcciones y este tipo de cosas o crear retos y tal pues rara es la vez que yo etiqueto a una cuenta oficial en mi cosa que haya hecho o los menciono o lo que sea no obstante alguna vez lo he hecho sin resultado ninguno obviamente que aquí ya lo que he dicho antes dudo que sepan que existo pero me llego a veces a plantear si realmente me han leído alguna vez y están hasta las narices de mí y de que el 80% de las veces los ponga a caer de un burro y me odian no sé pero bueno a lo que voy veo a compañeros que hacen cosas increíbles y es rarísima pero rarísima la vez que le dan repercusión a su trabajo en cambio estoy harta de ver como siempre a las mismas personas que encima por lo general no necesitan entre comillas publicidad si se les da y lo peor es que a veces se les da en cosas que ya han hecho anteriormente otros creadores más pequeños ya sea un vídeo un lo que sea esto es lo que decía antes el trabajo original ignorar deliberadamente y luego otras veces a personas que no tienen nada que ver con la comunidad se les da también un bombo que vale que pueda entender que alguien en un momento puntual pueda jugar a los sims y hacer algo con ellos o lo que sea y tal pero vamos a ver pon un poco por delante a tu comunidad a la hora de dar visibilidad o promocionar contenido sobre todo si sabes que en tu comunidad hay personas que han hecho eso mismo anteriormente no sé esto ya es hablando un poco de todo y nuevamente repito que sé que es algo que queda fatal decir porque es que suena a quejica y a llorona total pero en serio es que me revienta no voy a venir a decir ah mira que bien esta cosa que hice yo hace un mes y no me hicieron ni puñetero caso y ahora la publicitan como la octava maravilla del mundo jaja que feliz soy es que no voy a ser falsa no me no me importa decirlo es impopular pero que no me importa decirlo me da rabia y estoy segura de que como a mí a la mayoría de gente lo que pasa es que claro de este tema no se suele hablar y es por eso porque muchas veces pues por no parecer tal o cual pues te callas pero es súper molesto y bueno me callaré ya porque enseguida me caliento y tampoco es cuestión y ya para terminar hacer la reflexión final de que esto lo trasladamos aquí porque es el ambiente en el que nos movemos pero esto pasa con todo en la vida que si señores la vida no es justa pero en cosas como esta que está en nosotros hacer las cosas correctamente pues hombre no cuesta nada ser honrado y hacer lo que corresponde creo que he quedado bastante desahogada repito que esto es algo que quería comentar desde hace tiempo no es a raíz de algo que haya visto ahora muy goro y haya dicho me haya hervido la sangre sí que es verdad que últimamente veo acontecimientos pues que me recuerdan que tengo este tema pendiente de hablar y entonces pues eso que ya no quería dejarlo para más porque pues porque no porque se me ha antojado ya hablar de esto que puedo haber quedado como una reventada es posible que no me preocupa evidentemente aquí hemos venido a decir la verdad a ser sinceros y oye mira si yo quiero expresar una cosa la expresaré y vosotros que estáis ahí escuchándome pues me escucharéis si no estáis de acuerdo conmigo pensáis que me he meado fuera del tiesto que siempre lo digo y que en algo puedo haberme colado o metido la pata por favor agradezco muchísimo que me lo digáis porque también quiero saber vuestro punto de vista acerca de estas cosas si habéis visto esto en alguna ocasión y si os ha parecido como a mí o si os molesta que sea de este tipo de situaciones o alguna de estas situaciones que estoy comentando o si pensáis que no que me lo estoy sacando yo de la manga y que a lo mejor soy que se yo así que nada más como acabo de decir que agradezco muchísimo que me dejéis vuestros comentarios porque quiero saber lo que opináis al respecto y con esto ya me voy a despedir pero antes como siempre os voy a recordar que si os ha gustado lo que he dicho hoy os agradezco muchísimo también que me dejéis vuestro like y que os suscribáis por supuesto en caso de no estarlo ya para ayudarme a seguir creciendo a ver si antes de que acabe el año conseguimos llegar a los 250 que me haría mucha ilusión y nada yo ya me marcho muchísimas gracias por haberme escuchado y nos vemos la semana que viene mua que me ha gustado y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.